2000 Con el Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Hemos estado muy concentrados, mucho acierto Desde la línea 3, que es nuestro juego Sobre todo llevando muy bien El tiempo del partido No cometiendo errores No teniendo pérdidas Jugando a ritmo Haciendo muy bien los detalles Y eso nos hace estar por encima del marcador Pues creo que han sido 13 o 15 puntos Hemos estado arriba Ellos evidentemente Hacen sus relevos Sale gente del banquillo Y si veis la plantilla pues No sé qué era mejor del banquillo La gente que estaba en cancha Y ellos empiezan a apretar Y nosotros dejamos de hacer lo que estábamos haciendo Que era controlar el juego Controlar el juego El segundo o cuarto ha sido Se nos ha acumulado un poquito de cansancio En jugadores fundamentales Cuando hemos dejado de tener ese control Ellos han empezado a apretar Cada vez nos llegaban más lejos Y han empezado a meter situaciones de ventaja Que era lo que no queríamos Nosotros sabíamos que teníamos dos claves Una era el balance defensivo No pérdidas Para no tener que correr para atrás Y rebote Lo llevábamos controlado bien En el primer cuarto En el segundo cuarto Y eso nos ha hecho Bueno Pues ya No dejar de creer Porque si este equipo tiene algo Es que siempre cree Incluso cuando al final En el último cuarto Parecía que estábamos fuera Conseguimos trampearle Meterle alguna trampa a Brogan En la que caen Y nos volvemos a meter en partido Solo que bueno Ya nos faltaba el aliento A los jugadores importantes Mío A la gente que pueda anotar Con la falta ya de Warren Que eran en estos casos Un generador de juego No encontrábamos situaciones Ni de poste bajo Y luego ellos empezaban a apretar A apretar Y nos era complicado anotar Pero así todo Cuando van a ver el último cuarto Yo creo que ha sido un partido De mucho mérito Que posiblemente este mismo partido Con otro rival cualquiera Lo hubiéramos podido sacar Pero contra Brogan No es suficiente No es suficiente Y claro ¿Qué nos ha pasado? Pues que todavía no tenemos referencias No podíamos esperar Yo lo sabía No podía esperar Que después de dos meses Con Rolandas de actas Lesionado Sin jugar un solo partido Jugase hoy a buen nivel Era lógico Necesita un proceso Ni será la semana que viene Después de lo que ha tenido Pues tiene un proceso Para adaptarse otra vez al juego Exactamente igual que el Guille Guille yo creo que lo ha hecho Un gran partido Un gran partido Pero no podemos pensar Que te íbamos a tener al Guillermo De hace dos meses Cuando llevó un mes y medio parado Yo creo que estamos solventando Todos los problemas Muy dignamente Pero hoy Pues no ha sido suficiente Para ganar Que a lo mejor Contra otro equipo Lo hubiéramos hecho Pero hombre Van es Es mucho brogan Pero yo creo Que con lo que me quedo Es Que pase lo que pase Estemos como estemos En el marcador Con doce puntos abajo Volvemos A meternos en el partido Y Hemos tenido nuestras opciones Posiblemente Nos ha faltado La frescura física Para tomar las decisiones Adecuadas En esos momentos importantes Pero El cansancio ya Se notaba Se notaba Veo la Veo los minutos Y Normal que Que no lleguemos Que no lleguemos Y luego Ellos remontan Hacen una remontada De catorce puntos Subiendo líneas defensivas Y cometiendo Tres faltas Bueno No me cuadra en exceso Pero bueno Quiero más Preguntas Para esto Le hemos visto Ya que Creo que ha sido En el tercer cuarto Con un balón De pilates Y tirando ¿Se ha llevado? Si Ha recibido Un rodillazo En el cuádriceps Y No podíamos dejar Que se enfriase Porque en este pabellón Te enfrías Y tenía que estar haciendo Con varios días Y estaba trabajando fuera Para cuando le volviera A tocar el relevo Su musculación Estuviera fría Pero bueno Espero que no sea nada Y que en un par de días Pueda estar Pueda ser más Yo sí Estoy contento Porque no nos rendimos Nunca Tengamos los que tengamos Estemos los que estemos No nos rendimos Y yo creo que ahora Bueno Nos toca Una semana más Para intentar Que Guille Que coja Ringo Que Rolanda Vuelva a ser El jugador parecido Al que necesitamos Porque lleva mucho tiempo Parado Y se nota De todas maneras Hubiera muy complicado Jugar Había una diferencia física Grande Muy grande Entre sus jugadores interiores Y lo que muestra No es el mejor equipo De la liga Así que no No hay duda Pero no solo Por el jugador Por jugador Que lo son Sino porque además Están jugando muy Muy bien Muy bien Que te estiré Para el texto